¿Te resulta complicado hacer un desayuno saludable? Aquí te dejo varias opciones. Partiendo de una base de yogur natural no azucarado, queso fresco batido o kefir, podemos crear un desayuno saludable. Solo tenemos que añadir frutos rojos, que son ricos en antioxidantes, muesli, avena o cereales de maíz no azucarados, como fuente de hidratos de carbono, que nos aportarán mucha energía para hacer frente a todo lo que nos depara el día. Además, no olvides añadir una pieza de fruta, un alimento que no puede faltar en nuestro día a día. También hay opciones saladas. Con una rebanada de pan integral acompañada de aguacate y salmón ahumado, podemos tener un desayuno rico en grasas saludables y omega 3. Por último, hacer una tostada donde el huevo sea el protagonista es una buena opción. Pero recuerda, elija alimentos naturales y de buena calidad para acompañar tu desayuno. Además, evita productos azucarados y procesados.